200 años han pasado, desde que la cápsula portadora del virus cayó a la tierra. A pesar de los grandes avances de la humanidad, no fueron capaces de detener el contagio. Hoy en día, solo sobreviven 7 países, sus gentes todavía conservan esperanza, pero pronto se verán corrompidas por un antiguo mal. La llegada del abandono y sus intenciones de conquista, fue el detonante de todo. Hijos del conquistador Kargara, llevaron su legado y su imperio a todos los rincones del universo. Ellos sabían cómo usar el jala atómico, conocían sus efectos, pero desconocían sus consecuencias. A pesar de todo, el destino de la humanidad estaría perdido si no fuera por Mikkel, un héroe de un lugar lejano. Él junto a sus camaradas hará enfrentar a los miembros de la banda Unur, deteniendo sus planes. Pero a pesar de todo, nunca llegaron a conocer las verdaderas intenciones de los Unur. Es más, ni siquiera consiguieron detenerles. Solo, les retrasaron. Si era un problema al abandono, la llegada de Kargara y su imperio agravó la situación. Kargara conoce el jala atómico, sabe cómo usarlo, por lo que puede viajar a otros universos, pero Mikkel le expondrá freno. Tras una gran batalla de la destrucción del gran portal, el imperio de Kargara se derrumba. Kargara viaja hacia atrás en el tiempo por la destrucción del espacio-tiempo, provocando por la destrucción del portal. Y Mikkel, Mikkel desapareció. ¿Qué ocurrió con Mikkel? ¿Qué ocurre con las verdaderas intenciones del abandono? Lo que provocará un éxito. No será más que el principio y el fin. La humanidad será juzgada por sus actos. La humanidad será juzgada por sus actos. La humanidad será juzgada por sus actos. Gracias.